Hola amigos, ¿cómo estamos? Aquí estamos nosotros Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Vamos a hacer Vamos a enseñarles mi ciudad Minecraft Vamos a enseñarle Minecraft Primero Vamos a entrar De mi parque A cuatro Ah, pues sí Por aquí Pasan Cerramos Aquí Este Como va Este Y amigos Este Un Un Dos días Es el tobogán Dos días Me tarde En hacerlo Vamos a enseñar ¿Qué es eso? Ahora después Le di Como hacer este elevador Vamos a enseñar Más fácil Más fácil Cerrado Rápido 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 Vamos a enseñar Luego aquí Tenemos Eh Fíjense Como se mira Pues Fran Así Ya Tenemos ¿Qué es? Czin Czin C RI En ah y también tengo el pack 4 usted es este es el de todo el hotel así que vamos a comenzar con y el más o menos este primer un primer tobogán luego tenemos el segundo tobogán en con dos y no todo lo vamos a ir por aquí amigos ahora también tenemos luego les digo cómo hacer el hospital el control no me queda muy bien después les digo cómo hacer el hospital y ahora y también es como cómo hacer el mcdonald mcdonald conciencia y lo vamos a meter miren esta es mi casa después de la enseñanza por dentro este es mi casa y acá es un campo de mp el campo de el mcdonald luego también tienen sus graditas si amigos también tienen sus graditas acá es donde conducen con díganle que no es la pelota el del box triple tengo un campo de fotos luego les digo como hacer este y este y este ahora vamonos con este es mi parque de diversiones vamos a hacer agarramos este y agarramos les tomo mucho a los amigos ay como se lo llevó ay se cayó este es el tenemos la casa de espantos así como lo escucharon la casa de espantos aunque todavía no le pongo los monstruos pero los monstruos después los pongo el dragón y luego les digo como hacer este y lo pueden hacer como hacer este rollo de la fortuna el martillo este no se como se llame la montaña rusa el cuac y el king kong el otro king kong luego digo como sería esta montaña rusa esta montaña rusa mejor me suelo hasta le vi como hacer y luego le digo como se va esto en Minecraft así le damos aquí vuela luego tenemos otra montaña rusa que es tipo esto como parís chiquitos ya ando un poco malo vamos a hacer otro que tengo aquí que tenemos acá bueno que yo tengo bueno aquí se me está abajo de la tierra allá del agua aquí aquí vuela ahí ya cambié porque se iba yo quiero uno por esto eso no sale esto tenemos otro que es como tipo 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 por aquí un metro aquí así la vuelta la vuelta la vuelta mira así lo cae bueno amigos aquí no aquí no suscríbanse y denle like suscríbanse y denle like suscríbanse y denle like para subir más videos hasta pronto y denle